Me han dicho que esta peli está súper bien Están buenas las palomitas dulces Ya, ya, ya Buah, me lo he acabado ya Uy, es mi móvil, la alarma Pues me encanta este cine, tío, porque tiene un audio de puta madre Es como que te envuelve, ¿sabes? Se me ha quedado una Ya, 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 ya Qué putada cuando se queda una palomita aquí, ¿verdad? Es como que... Buah, está súper interesante Fijo que es su padre Bueno, ya está bien, me cambio de sitio O sea, no callas, ¿vale? Me voy, adiós Pues si no ha hablado en toda la peli